Ser conscientes Y lo hago de manera rústica No se crean que compro un álbum ya hecho No, yo lo voy haciendo Con hojas de colores Con stickers Con letreritos Y todo esto Porque me parece que es bien importante Tener nuestra historia de vida plasmada Hay muchos momentos Que a lo largo de los años Se nos van olvidando Y que son importantes Y que para ellos va a ser importante Pues recordar evidentemente Esto, sus primeros años Que a veces pues si se nos borra un poco el cassette Pues aquí lo van a poder encontrar Y entonces pues yo les invito a que Si a ustedes les late esta idea Pues también lo hagan en casa Les decía lo único que necesitan es Hojas de muchos colores O si quieren nada más de uno Como ustedes prefieran, evidentemente las fotografías Que hoy, bueno pues Todo lo que tenemos en el teléfono lo podemos Imprimir Y también Portahojas Aquí es donde se va guardando Y desde luego todo el material que ustedes necesiten Para ir adornando su álbum Siente Es amar Es caerse Y volverse a levantar Es pensar Es vivir Ser consciente Es luchar Por el mundo Que quieres construir Y 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